Vengan y participen, que la universidad va a comenzar ahora, allí, allí y aquí. Se pueden sentar, bienvenidos sean todos. Venimos a que la experiencia de la universidad salga del salón de clases y se inserte en todos los espacios sociales de nuestra sociedad. Que la universidad esté y que esté en la calle, como decimos muchas personas, y que la ciudadanía pueda participar de ese intercambio. Que la inteligencia es una y la misma y que todos somos capaces de la misma cosa. Yo le expliqué de qué se trataba la actividad, que no hay ninguna irrupción del comercio, que no hay ninguna, como pueden ver y pueden observar, esto no ha alterado en lo absoluto la normalidad de la gente ni la de los comercios. Así que no hay nada por lo cual preocuparse. Al contrario, nosotros estamos enriqueciendo el espacio de clases a las Américas al traer la universidad a ese espacio.